Por lo menos 25 municipios pidieron un adelanto en recursos federales para cubrir el próximo pago de Aguinaldos. Regulador de Desarrollo Estatal, Rodolfo Gómez. Nosotros tenemos ahorita alrededor de 25 solicitudes de apoyo para Aguinaldos, lo cual año con año no se da. Los municipios saben, y actualmente como comenta el Secretario General están prácticas con nosotros para, dependiendo de las posibilidades presupuestales del Estado, poder apoyarles. Es un proceso que año con año seguimos hacia el cierre del ejercicio. ¿Cuántas de estas 25 solicitudes, cómo se va a empezar? ¿Quién la metió primero? ¿Cómo van a estar? Generalmente es un proceso que se hace prácticamente simultáneo, insisto, en la medida de las posibilidades del Estado, en esa medida lo tenemos. Ellos están conscientes de este tema. Ellos también tienen preparados sus alternativas y sus planes de cierre. Cada municipio tiene una circunstancia. Nosotros ahorita no tenemos determinadas cantidades. Nosotros lo que estamos tratando ahorita es de apoyar a los municipios, como lo hacemos en nuestra actividad cotidiana, para darles el mejor escenario de cierre. Insisto, en la medida en la que nosotros, el Estado, desahudemos el proceso de cierre propio que tenemos que llevar a cabo, y en la medida en la que tengamos disponibilidad, en esa medida vamos a poder... Gracias.